Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal nuevamente Hoy voy a hacer una receta que me pidieron de como preparar la carne para los burritos Para estos ingredientes Entonces para nuestros ingredientes vamos a necesitar este Un kilo y medio de falda de res Que viene siendo el flank steak También vamos a necesitar una cebolla a la mitad Tres dientes de ajo Unos cinco o seis chiles guajillo Tres hojas de laurel Unas dos cucharadas de pimienta Lo que voy a hacer Voy a hacer dos pájaros en un solo tiro, ok? Voy a hacer la carne y también voy a hacer la salsa Para sacar la salsa del burrito Y este, esta es una receta muy rápida y fácil de preparar Pero es tardada, ok? Entonces así como es rápida también es tardada Porque va a ir a cocinada Ya sea en una olla de crackpad O en una olla express O la vas a cocinar al vapor Por aproximadamente cuatro horas, ok? Para que, para poder hacer la carne Entonces aquí tengo ya mi crackpad con dos litros de agua Vamos a poner la carne Ok? La cebolla Todos los ingredientes juntos Esto si va a ser este Así como lo hace mi hijo Todo junto, órale Piensa que nomas eso es de poner todo en el crackpad Y ya, que ya está Ahora si se la va a hacer Ya este La vamos a poner la sal Ya le puse la pimienta entera La tapas Y este La pones a cocinar en Temperatura alta Por cuatro horas Y nos vamos a cuatro horas Para enseñarte el siguiente paso Checar nuestra carne Le di aproximadamente Cinco horas en total Para que estuviera bien cocinada Entonces lo que vas a hacer La vas a sacar Y este Y con este jugo Vamos a guardarlo, ok? Y los chiles Y la La cebolla Y el ajo Vas a poner un poquito Del caldo aquí Ya teníamos sal Y la pimienta Entonces ya no No hay que hacer nada Lo vas a licuar Bien licuado Y luego lo vamos a A guisar, ok? Vas a hacer la salsa Las licuas Y luego vamos a desmenuzar La carne Así Con un tenedor Así La desmenuzas Bien desmenuzada Ok? Ya que está toda desmenuzada Este La vas a guisar Con tu salsa Ya sea salsa verde O salsa roja De la que quieras Entonces ahorita Vamos a licuar esto Y regresamos Para guisar nuestra carne Entonces este Vas a agarrar tu carne Con dos tenedores Y la vas a deshebrar Ok? Así Ya cuando está un poquito Fría Ya la deshebras Bien deshebrada Ok? Luego ya tenemos aquí Nuestra salsa Y la carne Entonces lo que vamos a hacer Vas a poner tu salsa A guisar La vas a hervir Ahorita la vamos a colar Y la vamos a Que hierva Ya después nada más Le vamos a agregar La carne ahí mismo Entonces ahorita Que termine de Deshebrar esta carne Y regresamos Para darte el siguiente paso Entonces ya tengo aquí Mi chile ya este Ya colado Y vamos a poner nuestra salsa Con la carne Ok? Y ya lo vamos a dejar Que se guise Para que Se junte la carne Y la salsa Para que agarre el sabor Ok? Si ves que necesita Un poquito más de caldo Pues agarra aquí Un poquito de caldo Y ya se lo agrega Le vamos a poner un poquito Una media taza Nada más Para Para que no nos quede Muy seco Un poquitito Nada más Ok? Ya lo dejas Que hierva Que se guise Y ya Como te digo Tu puedes usar La salsa Que tu gustes De tu preferencia Ya sea Salsa verde Salsa roja Lo que tu quieras Lo que tu quieras Lo que haces Que se cocine bien La salsa Unos 5 minutos Aproximadamente Y luego ya regresamos Para hacerte el burrito Ok? Así es como nos queda Nuestra carne Ya para La carne encebrada Ya guisada Este Como te dije La puedes usar En salsa verde Salsa roja Como tu quieras Para cualquier guisado No nada más Es para burritos Es para multiusos Para lo que tu quieras Este Espero que te haya gustado La receta De como hacer la carne Para los burritos Norteños O mexicanos Y este No se les olvide Suscribirse en mi canal Seguirme en Facebook En Youtube Compartir mis videos Darle like Y este Nos vemos en la próxima Gracias Provecho Hasta luego